La llegada del Mesías, la venida del Señor, debe producir cambios en nuestra vida. Los profetas ya habían anunciado en el Antiguo Testamento que cuando viniera verdaderamente al Mesías, muchas cosas iban a ser diferentes. Y nosotros vemos lo que Jesús va realizando en el Evangelio. Pero es el momento de preguntar, ¿será que en mi vida también hay cambios? ¿Será que en mi existencia también hay algo que está siendo diferente? Si quieres saber cómo podemos recibir a Jesús, pero también transformar nuestra existencia, acompáñame en esta reflexión. Radio Cor Ecclesia te invita a reflexionar sobre la Palabra de Dios con el Padre Valentín Pesente, quien nos presenta la siguiente homilía. Desde el Antiguo Testamento, los profetas ya estaban anunciando que con la venida del Mesías, muchas cosas iban a ser diferentes. Los cojos iban a caminar, los paralíticos iban a tener de nuevo recuperados todos sus movimientos, los ciegos iban a ver, los sordos iban a oír. Entonces, muchos cambios, mucha transformación iba a traer al Mesías. Juan Bautista no estaba totalmente seguro si Jesús era el Mesías, por eso manda a dos de sus discípulos a preguntar, ¿eres tú o debemos esperar otro? Y Jesús no le contesta con palabras, y Jesús realiza su obra, y Jesús muestra que Él es verdaderamente el Mesías, haciendo las obras anunciadas ya en el Antiguo Testamento, y dice a los discípulos de Juan, vayan y digan a Juan lo que ustedes han visto, que seguramente no faltaba ninguna palabra. Juan Bautista ya iba a saber que Jesús era el Mesías. Hermanos y hermanas, a veces nosotros también tenemos algunas dudas, pero qué importante mirar todas las obras realizadas por Jesús, qué importante estar atentos a todo lo que el Señor hace también en nuestra vida, y en la vida de tantas personas, para ir fortaleciendo nuestra fe, para ir madurando también este proceso de creer verdaderamente en Jesús. Pero con la venida del Señor, nosotros también debemos cambiar, nosotros también debemos tratar de hacer lo mismo que hizo el Señor, porque si no, nuestra Navidad no es verdadera, porque si no, no vamos a estar viviendo una verdadera venida del Mesías. Si Jesús ha entrado en nuestra vida, si Jesús ya nació en nuestro corazón, es el momento de realizar las obras que Él también ha realizado. Es el momento entonces de hacer lo mismo, o sea, de hacer el bien, de poner en práctica lo que Jesús hizo cada día de su vida. Si yo creo en Jesús y sigo siendo el mismo, si no hay ningún cambio, o a veces hasta sigo siendo peor, es el momento de analizar mi vida y darme cuenta de que para que Cristo nazca en mi corazón, y la señal de que Él ya ha nacido, necesito también una vida de conversión. No perdamos esta oportunidad, aprovechemos este tiempo fuerte de conversión, donde el Señor nos invita a preparar nuestro corazón para su nacimiento. Yo soy el Padre Valentín y que el Señor les bendiga.